Hola que tal amigos, el día de hoy nos encontramos aquí por las calles de la ciudad de Tepic, Nayarit, estamos en el centro, aquí anda mi amigo Manuel conmigo, y hoy les vamos a grabar, vamos a ir caminando por las calles de Tepic, adelante amigo Manuel, vamonos Si mi querido Borre, aquí a mi espalda, ahí tenemos la casa donde nacieron tres grandes Tepicenses, un político, un pintor y un poeta, famosos, la casa de Guillermo Ponce de León, que mucho tiempo fue casa del ayuntamiento, es un edificio de estilo ecléctico, muy raro ese estilo de construcción Muy bien amigo Tenemos el Fray Juní Pero Cerra amigo, hotel de hace muchos años Un famoso hotel, que antiguamente fue el que ocupó el primer centro comercial que llegó aquí a Tepic, que se llamaba Almacenes García Aquí estamos en la plaza en plena pandemia, casi toda la gente anda protegida, con cubrebocas Y aquí tenemos el hotel Fray Juní Pero Cerra, antiguamente se encontraban las oficinas del ingenio azucarero de Puga Por eso le decían el portal de Puga Aquí era amigo Ha cambiado mucho Tepic, Manuel Mucho, por ejemplo aquí a la izquierda tenemos este edificio de arcos color basmelón Que fueron el hotel imperial, y en el siglo XVII fueron las casas reales o casas consistoriales de los virreyes de la Nueva Galicia Que se llamaba todo el territorio El hospital de indios amigo Ahí tenemos también el hospital de... Se llamó en 1611 que lo construyeron Se llamó hospital de la limpia y pura concepción Con las pandemias que hubo aquí, dividieron a negra, fría, amarilla, cólera Eran atendidos cientos de indios en ese lugar Ahí se le cambió su nombre a hospital de indios Fundado por Juan León 1611 Adelante tenemos la casa de Ana Ciara El que fue ministro de Hacienda de Benito Juárez José María Castaños y Las Canos Dueño de la poderosa fábrica de Villavista Y el ingenio azucarero de Puga Excelente amigo Ahí donde está Liverpool, Manuel ¿Qué era antes? Ahí donde está Liverpool Era la casa, las casas de los jefes políticos Unas casas hermosísimas Liverpool Estaba la pura esquina de la Zapata y México Con el tiempo ellos fueron comprando todas las casas Sin importar lo antiguas que eran, lo hermosas que estaban Las destruyeron para construir en toda la manzana Las fábricas de Francia Y hoy Liverpool Muy bien amigo Ahora vamos aquí por la Hidalgo Aquí tenemos Copa del Canadá Antes era la Zapatería Canadá Y más atrás en el tiempo, los años 60 Ahí era la oficina postal de Correos Ah, la oficina de Correos, Manuel Ahí había muchas cajitas donde recibían la correspondencia las personas que compraban una cajita ahí enfrente Esta calle es muy famosa Estaba llegando a 1918 Ok Este edificio es muy importante porque cuando Nayarit se separó de Jalisco en 1917 Que ahí se hizo Estado Libre e Independiente de Jalisco Ahí se leyeron los documentos En ese Teatro Calderón Por el tiempo fue ahí el cine Amado Nervo Un cine pues ya bastante fino Teníamos otro cine aquí de aquella época Que se llamaba el cine Astrona Donde se iba a ver a los luchadores El Santo El Llanero Solitario Muchas películas de aquella época Ahí están las placas indicadoras Del evento tan importante Que sucedió aquí en Nayarit en 1917 Que cambió la vida de Nayarit De este fin ¿Te acuerdas dónde estaban estas personas, Manuel? Sí, me quedo Estos comerciantes Todos estos comerciantes se encontraban de la calle de Puebla a la Durango Hasta donde hacen llaves Sí, ¿verdad? Ahí en toda esa cuadra, ahí estaban estos señores Solo que con la reducción de las calles Al planeamiento nuevo que le hicieron Pues salieron perjudicados Y por la Puebla, Manuel, hacia la Hidalgo Sí, por la Puebla hacia la Hidalgo Estaba lleno ahí de... Y espaldas del mercado De comercio informal Sí ¿Lo reubicaron, Manuel? Lo reubicaron aquí Aquí y a un lado de Liverpool por la Zapata Y otros están aquí a la vuelta por la Zaragoza A la vuelta Así es Lo bueno es que no se rajan y siguen chambeando Ni la pandemia los detuvo Espero y se cuiden mucho Y que sigan aquí, Manuel Y que sigan aquí Con la venta Que les vaya muy bien Queridos amigos Al día de hoy los traigo aquí para que se den cuenta Ahorita una delicia gastronómica que se vende aquí en Tepic Ya que todo esto se da en las rancherías alrededor de Tepic En las cañadas En las montañas Hay una guía Se sigue esa guía Y donde está el suelo Se excava Y se sacan estos camotes Se llama gualacamote Es una cosa tan nutritiva Amigos Que cuatro gualacamotes Que se quema usted estos Chamaco seguro Gualacamote amigo Gualacamote el cerro Tiene muchos minerales Da mucha energía Y sirve para la piel La piel se estira como tamborcito Al comer de esta fruta De este camote No necesitan ir al cirujano Vendido por nuestro amigo ¿Cómo se llama amigo? Cesario delgadillo Muy bien amigo Acuérdense de los gualacamotes Pues hay que llevar Para ver si le atinamos Es muy bueno Le consume el estrógeno El aparato digestivo Se lo mantienen aliviado Muy bien Perfecto No lleva química Es natural Como estoy comiendo No me puse mi cubrebocas Y ya deje de tomarme fotos Los teléfonos de México La casa de los condes De Miravalle Hay oficinas de teléfono Que están aquí por la Hidalgo Por la Zapata Y Veracruz Esta era la casa De los condes de Miravalle Vean que hermosas construcciones Del siglo XVIII Por eso le decían a Antonio Vivas Mercado Que impulsaba mucho La construcción De edificios De cosas Aquí pueden ver ustedes La obra de Gabriel Luna Y Rodríguez El hermosiador De la ciudad Sin saber Arquitectura La ingeniería Construía todo eso El que su jefe Era Carlos Fenelón Ellos compraban Casas como estas Casi destruidas Y las reconstruían Y el doctor Carlos Fenelón Y compañía Las vendían a buen precio Pero esa es la obra De él El que construyó Las corres de la cátedra Gabriel Luna Y Rodríguez Y esto se encuentra Por la Hidalgo Y Puebla Amigo Y estas casas señoriales De gente muy rica De siglo XVIII Esta es otra Que tiene un segundo piso Y herrería De hierro forjado Están bien chingonas Amigo Esas herrerías De hierro forjado Entre ellos Por barco De Europa Las traían Esas rejas De hierro forjado Ya que este trabajo No existía Aquí en esta ciudad Muy bien Excelente información Aquí está Coppel Puebla Ahí va mi amigo Manuel Y vamos por la Hidalgo Ya casi para llegar A Durango Señores Aquí por la Hidalgo Y esta calle Que sigue Que se llama La Puebla Durango Durango perdón La calle Durango En la esquina Vamos a ver una escuela Que se llama Gabriel Leiva Ahí en esa escuela Era una casa habitación En 1874 Cuando fue fusilado Manuel Osada Nadie quería velarlo En su casa Por miedo al gobierno Y esta señora Que tenía muchos pantalones Dijo Tráiganmelo Yo lo velo Aquí en mi casa Y ahí fue velado Ahí no lo velo En la esquina Aquí en este lugar Preparan una comida china Excelente Deliciosísima Las aventuras de Manuel El Borre Aquí andamos señores Por el centro de Tepic Esperen Les gusta este video A todo nuestro público Y a toda la gente Que nos Está mirando Como pueden darse cuenta Mis amigos Lo señorial De ese edificio Lo hermoso Que está Es que ese edificio Fue palacio De gobierno Vengan para acá Mis amigos Más chicas Esta es la escuela Más bien Estos videos Amigos Los hacemos Sin alta tecnología Para que se vea Naturalito Lo que es natural Sin retocar Las imágenes Sin nada Al natural Porque hacemos Un esfuerzo Para ustedes Amigos Porque Nos interesa Que le den like A la página Que se suscriban Para seguir Informándonos Vean Ahí está La placa Adrogativa Aquí donde fue Aprobada La constitución Política Del estado Libre Soberano De Nayarit Precursor De la institución Norma El 5 de febrero De 1993 Muy bien amigo Y allá En esa casa Rosita En esas ventanas Ahí fue Donde fue Velado El cuerpo De Manuel Lo sabe El tigre De ágica En esa casa Que vemos En esas ventanas Esta era Una casa Señorial De unos Personas Españolas Muy ricas Que comerciaban Por la nao De China De las Filipinas Perfumes Sedas Muchas cosas Finas Que traían Las naos De China Ahora escuela Amigo Si Muy bien Esta skin Es muy famosa Aquí Muy bien Excelente Antiguas Señoriales Hasta aquí Vamos ahora Por la Durango Amigo Manuel Si Esta hermosa Casa Ahí pueden Darse cuenta Amigos Que aquí Tenemos Muchísimas Casas Señoriales Españolas Ya que Acuérdense Que esta ciudad Fue la capital De la Nueva Galicia Y Nueva Galicia Mercado Estado De Jalisco Zacatecas Colima Acaba Muchos Estados Era un solo Territorio Nueva Galicia La escuela Gabriel Leiva Amigo La Gabriel Leiva A donde Se Famosa Por el Tigre De Jalica Manuel O sea Aquí no se le hace Bonita la ciudad Si Esta hermosa Acuérdense Amigos Todos los que Están Ahorita Ya Grandes Mayores De edad Aquí A la izquierda Estaba Un casino Que se Llamaba Casino De aquí Aquí Se hacían Bailes Enormes Donde veníamos A atacar Los grupos De los vagabundos Los átomos Tropical Caribe Muchos grupos Aquí tocábamos En los eventos Estoy hablando De los años 60 A 70 Te decía Aquí no se le hace Bonita la ciudad De una de esas No Las fachadas Que observamos Aquí Hermosísimas Muy bonitas Aquí andamos Amigos Por esta misma Calle Varias Unas Tres cuadras A nuestra espalda Ya estaba Un cine Muy famoso Pero Es Era un Cine Que le decían Del Piojito Porque la gente Era muy Vaga En plena Función Con la mera Emoción Llegaba Un tipo Desconocido Y gritaba Ya llegué Y no se Interrumpía Y aquí está En la esquina Del Cine Escona Amigo Este fue Un famoso Del Cine Escona Donde venía Uno aquí A ver Las películas Pero había que Subirse Arriba A balcón A luneta No Porque de arriba Del balcón Llovían Cosas extrañas ¿Cuántos recuerdos Aquí Ciglazos Cigarrazos Aquí no la pasábamos A gusto Los domingos De matiné Amigo Bien Aquí estaba Este era El anterior Cine Escona Al llegar Subearon las escaleritas Y arribita Estaba la tienda De los Palomitas De maíz Refresquería Todo Así es Amigo Y en la fachada Ahí arriba Estaban pegados Los cartelones De las películas Que en ese momento Estaban pasando Pero vean La arquitectura De este otro edificio Que data De 1882 Pueden ver La fecha Ahí arriba Miramos Este edificio También ya es Muy directo En 1882 Restaurado Por el mismo Gabriel Luna Y Rodríguez Un balconcito Como ese Estaba en el portal De Puga En la México En los desfiles Por ahí Por ese balconcito Salían a ver Aquí adelante Está el hotel Bola de Oro Mamá Ahí está De veras El hotel Bola de Oro Era un muy dado Tira Ese hotel También tiene Buena historia Y ese hotel Bola de Oro Ahí está hospedado José Vasconcelos El general Álvaro Obregón En 1872 Ahí se hospedó Porfirio Díaz Cuando vino Del exilio Por San Blas Sí Qué chulada Aquí está Una noche Se hospedó Aquí Porfirio Díaz Muy tempranito Llevo Domingo Nava Con tres caballos Ya que un poeta Que se llamaba Ireneo Paz Acompañaba A Porfirio Díaz Todavía hasta Hace poquitos años Yo veía Aquí en destino Una argolla Donde amarraban Los caballos Para luego Subir por la escalerita Por ahí Para Este En una mesita Registraban Su nombre De donde venía Y todo eso La mesita Se encontraba Allá En el segundo Pinto El restaurante Y todas Las diversiones Que había Estaban acá Abajo Las caballerizas Donde ponían Sus calezas Allá adentro Y los caballos Aquí los amarraban En argollas En los pilares Muy bien amigo Antiguamente En cada pilar De este portal Había un puesto Circular Donde vendían Chácharas Ahí Subenirs Y muchas cosas Llaveros Plumas Navajas Todo eso Un saludo Para el amigo Memo Memo Del grupo De Amigo Líder ¿Todo bien? Todo bien Aquí andamos Un saludo Nos dijeron amigo Que les mandáramos saludos Y hay que mandarles Un saludo a todos Del grupo De De la secundaria Federal Enrique Saludos Amigos A todos A todos Los amigos Márquez Márquez A todos Nuestros amigos Del Trapichillo Nayarit También De Jalco A mi amigo Carlos Santana ¿A quién vamos amigo? En el centro histórico De Tepic Saludos a Fabiola Que es uno de nuestros fans Fabiola Fabiola La fan La fan número uno ¿No tu sobrina o sí? Es mi sobrina Muy famosa Yo a la otra Fabiola Que es Amiga de De la secundaria También amigo Aquí en el portal De las hermanas Retes Adiós mi amigo De Gran Botanas Vean Justo saludarte amigo Que vaya bien Aquí estuvo trabajando Amado Nervo Cuando tenía 18 años Amado Nervo A mi Carlos Santana Ahorita radica En California amigo Ve nuestros videos Y me pidió un saludo 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 a Vicente Y a Beto Que son sus íntimos amigos Los quiere mucho Mecánicos ellos Me encargaron Que le mandara Saludes a Hilda A mi nieto Fernández A Nayeli A Juan Santana Con la vikingo Que da charters Da paseos Y pesca En la playa De los muertos Muy bien Saludos a toda la familia A mi familia A la de Manuel A todas las familias Que nos ven Estos videos Son para ustedes Señores Aquí en el centro De Tepic Chequen nomas Que bonito panorama Desde luego Con todas las precauciones Manuel Si con Nuestros tapabocas Porque andamos aquí En contacto Pasa mucha gente Y hay que cuidarse Bien amigos Pues suscríbanse Apóyenos con nuestros videos Las aventuras de Manuel Y el Borre Para seguir haciendo videos Necesitamos Acuérdense Que depende De los suscriptores De las vistas De los likes Échenos la mano Señores Échenos la mano Nosotros con gusto Andamos haciendo esto Nadie nos paga Todos lo hacemos Por que ustedes Se pasen un rato agradable ¿Verdad Manuel? Si tengo una inquietud Yo amigos Todos aquellos Que no crean En el COVID Que es un truco Del gobierno Para insertarles Un chip O que la vacuna Esa no sirve O que quieren acabar Con la población No es cierto Vacúnense amigos Ahorita se están muriendo Los puros Que no están vacunados Es verdad Que rechazan la vacuna Por favor Vacúnense Les salva la vida Bien amigo Manuel Bien Pues vamos a dar Por terminado este video Y no nos queda Más que agradecer A todos los que se han suscrito Y a los que van a suscribirse Porque estoy seguro Que nos van a seguir ayudando Suscribiéndose amigos Échenos la mano Y aquí estamos Amigo Manuel Hasta la próxima Hasta la próxima Amigos Queremos llevarlos A las lagunas A restaurantes campestres Ah que hermoso está uno Hasta la próxima Amigos Hasta la próxima Denle like Cuídense